Esta mañana, preciosa, gracias por su tiempo. Mirá esta pichona, se va muy rápido. Hola, 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 hola. ¿Cómo andás? ¿Cómo te llamás? ¿Cuántos años tenés, niña? Nueve. ¿Hace cuánto que patinás? Hace cuatro años. ¿Cuánto años? A ver, pero esto es profesional, porque mirame los patines. ¿Qué es lo que tenés? Como un forro brillante. Sí. ¿Sí? ¿Estás patinadora profesional? ¿Me encanta? ¿Y entrenás mucho? Sí. ¿Cuánto entrenás? No sé, bastante. ¿Bastante? ¿Dónde? ¿Siempre acá o vas a algún lugar? No, voy a... Bueno, vas a un lugar, no importa. ¿Y también me... ¿Quién viniste hoy? Con mis padres. Acá están los papás, los saludamos. Si yo te puedo pedir que vos me muestres... Yo te vi recién, te estaba piseteando allá. Hiciste un truco que como que te agarrabas el talón así. Es un truco muy difícil. ¿Me lo podemos imaginar? Bueno, lo mostramos. Lo mostramos. Y con este de... Mirá, mirá lo que hace. Hay mucha gente a esa hora. ¡Qué genial! Mirá lo hizo. Lo hizo. Estamos frente a una patinadora profesional. ¡No, no, no, la rompe! ¡Bravo! ¡Muy amenia! ¡Qué placer es un montón! ¡Chau, gracias, preciosa! ¡Nos despedimos! Ahora sí, seguimos con ustedes. Una preciosa mañana en la pista de patinaje, en la ramla de Montevideo, con la llegada de la primavera que se vino con todo. ¡Chau, chau!